Mirad, del Uruguay en las espumas, del Uruguay querido, brota un rayo de luz, desconocido, que desgarrando el seno de las brumas, atraviesa la noche del olvido. Despiertan los barqueros, ya es la hora, y al chocar de los remos sobre el río, alzan la barcarola de la aurora, de ritmo audástica de encioso brío, la eterna barcarola redentora. Y despiertan los cantos olvidados que en el juncal dormían, los que en el bosque errantes se escondían, los que en las nieblas mudos se arropaban. Pisan la frente del húmedo arenal, treinta y tres hombres, treinta y tres hombres, que mi mente adora. Encarnación, viviente melodía, leana triunfal, leyenda redentora, del alma heroica, de la patria mía.